muchas veces vamos a la pescadería y a nuestro pescatero del superamara en confianza le pedimos la pieza que más nos interesa para el tipo de guiso que vamos a hacer yo os lo voy a explicar fácil mira tengo un bonito aquí de 10 kilos bonito o egalus sea porque fíjate que ala más larga tiene no mira lo más cotizado de un bonito siempre es la ventresca zona de la tripa vale como se usa normalmente lo más cotizado para hacer conserva pero para hacerlo a la parrilla lomo de la parte de arriba el lomo superior esta parte de aquí últimamente se está haciendo mucha parrilla también se hacen tacos para hacer en la plancha o meterlo en salsa de tomate esta zona negra que veis es el morrillo vale es lo que está entrando del lomo grande que hemos dicho a la cabeza normalmente esto se utiliza para hacer tartar y lo tercero tendríamos la cola la cola que se usa deslomar desespinar quitar piel y para un marmitaco en el marmitaco siempre el pescado a última hora